Bienvenidos a Motocard.com. Este es el X802R, el casco más racing de Nolan. Este es el casco usado por Casey Stoner o Jorge Lorenzo en el mundial de MotoGP. Este casco es fruto de años de desarrollo de los técnicos de la fábrica italiana. El X802R se adapta perfectamente a todos los tamaños de cabeza. Los materiales usados en la colota son tan ligeros como resistentes. La ventilación tiene dos entradas en la mentonera, dos encima de la visera y otras dos en la parte superior. Como puedes ver, todas las entradas pueden abrirse y cerrarse manualmente. Aquí en la parte posterior podemos ver el spoiler, que permite una máxima estabilidad a alta velocidad. Y volviendo a la ventilación, debajo del spoiler se encuentran dos orificios de salida de aire caliente y en el lateral del casco dos salidas más. En cuanto a los interiores de este casco, tiene cierre de competición, es decir, de doble villa. También tiene accesorios de barbilla y nariz típicos de un casco racing. En cuanto a higiene, todos los interiores son desmontables y así no tenemos problemas para lavarlo debidamente. Por otro lado, la visera, que tiene uno de los mayores campos de visión del mercado, tiene un sistema visor lock, es decir, de bloqueo. Como puedes ver, con este detalle podemos bloquear la visera para mayor seguridad. Si se ralla la visera o simplemente quieres cambiar de color, puedes hacerlo con la máxima comodidad y sin herramientas. A su vez, esta visera tiene un pinlock para la instalación del sistema antivao de Nolan. Este visor interior sellado con silicona evita la aparición del barbilla en la visera. La forma aerodinámica de este casco está diseñada para minimizar la fricción del aire. Este casco y muchos más los encontrarás en nuestras tiendas o en motocard.com.